¡Hola! No, no me lo han hecho porque no hace falta. Estoy bien, sin síntomas. Podría ser asintomático y tenerlo. Lo sé. ¿Sigues entrenando? No debes perder fuerza en los brazos. Estoy haciendo una ensalada. Podría llevarla para cenar, con mascarilla y guardando las distancias. No se puede comer con mascarilla. Nos la quitamos para comer y giramos la cabeza. Es que las mascarillas normales no funcionan. Vale, pues tráeme una del trabajo. No. ¿Tenéis EPIS? ¿EPIS? Equipos de protección individual. Estás muy informado. Sí, tenemos. Y sí, tengo cuidado. Así que mamá está en un club de lectura. ¿Y Sean tiene cuidado? Sí, lo tengo. Y mucho. Yo también, así que no pasa nada si voy. No puedes venir porque tenemos que ser precavidos. ¿Y manzanas? ¿Tienes bastantes? Puedo ir a comprar. Sí que tiene. ¿Lo ves? Está todo bajo control. Todo bajo control.